Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, como les decíamos antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de cine, porque la industria cinematográfica de República Dominicana sigue creciendo y es importante conversar con actores y directores importantes, porque son nuestros, son de San Francisco de Macorís, en el caso de uno de ellos, el director Wittner Duarte, director de esta película, Buscando el zorro grabada en su totalidad aquí en San Francisco de Macorís y está con nosotros también el actor principal, Guillermo Liriano. Cuéntenos de Buscando el zorro. Buenos días, un placer tenerle aquí en De Mañana, Guillermo y Wittner. Cuéntenos una película irrealizada en San Francisco de Macorís. Así es, así es. Tuvimos el atrevimiento y el valor también de filmar esta película en esta localidad que es muy hermosa. Gracias. Y también tuve el privilegio de ser convocado por este gran director, joven director en su ópera prima. Es una película de arte, es una película de autor. Él escribió esta película y la sintió también y nos la transmitió a todos nosotros en el rodaje. Es un rodaje muy, muy, muy simple. ¿Qué tiempo le llevó ese rodaje? Muy noble también con el medio ambiente, cómo se rodó, cómo se hizo, cómo se realizó. ¿Qué tiempo duró? Aproximadamente como 22, 25 días. 22 días. 22 días. El rodaje. ¿Eso hace qué tiempo que lo rodaron? Lo grabamos en el 2016. Luego terminamos de editar alrededor del 2017. Entonces ahí empezó el viaje por los festivales internacionales. Fuimos a Ventana Sur en Argentina. Fuimos a Trinidad y Tobago Film Festival. Fuimos a Funglode aquí. Fuimos al New York Dominican Film Festival. Y fuimos al Festival de Sino Dominicano aquí también. Ya la película tiene dos años recorriendo festivales. Festivales. Ya luego que ya hemos hecho un gran recorrido por el mundo, pues ya ahora la traemos al pueblo y al país. Yo quiero, Wittner, que los jóvenes escuchen un poco tu historia. Tú naciste aquí en Brazo Grande. Sí. De la bajada. ¿Y de dónde te surge estudiar cine? Te hace especialista en cine, estudia maestría y luego viene a entregarnos un film. Bueno, sí. Yo nací en la sección de la bajada, en Brazo Grande. Y desde niño nunca he querido hacer más nada que cine, que actuar y dirigir y escribir cine. Yo me acuerdo que a los, o sea, yo veía televisión, teníamos una pequeña televisión donde la tía mía, y ahí nos reuníamos todos los niños de la comunidad. Y yo decía, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Pero aquí no tenía la oportunidad de hacer eso. Se nos da la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos, a Nueva York, a mi familia y a mí. Y allá, desde que entro a la universidad, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Estudio teatro. Luego entro a la escuela de cine. Me graduo. Y quiero continuar aprendiendo. Entonces digo, bueno, pues, déjame ahora estudiar una maestría en dirección, no solamente cine general, historia, todo ese tipo de cosas. Hice mi maestría en dirección. Y ahí es donde escribo esta película. ¿Es la primera? Es el primer largometraje, es mi ópera prima. Ya había hecho varios cortos, entrenándome, aprendiendo, desarrollando historias. Y pues con esta yo quería contar un poco de mi vivencia, la vivencia que yo tuve en el campo. Así surge esta historia, persiguiendo al zorro. Sí, buscando al zorro. Buscando al zorro. Sí, porque yo vi varias cosas mientras yo estaba creciendo aquí. Especialmente, no sé, ese paisaje que ustedes ven aquí atrás, es el paisaje que yo quería capturar de nuestra provincia, la provincia de Arte y de San Francisco de Macorís. Entonces, que tiene un atardecer hermoso, bello, o sea, el subir, no sé si ustedes han subido a la loma que te puede. Claro, claro. Han subido a la torre. Sí, sí, sí. Pero yo subía a esa torre y yo sentía que yo estaba en el cielo. A saludar las avispas. Sí. Es algo precioso. Entonces, yo dije, bueno, yo quiero capturar toda esta vieja natural de mi pueblo y enseñársela al mundo, mostrársela, porque creo que en San Francisco no se había grabado película. Esa es la primera película que se hace. Completamente, completamente, o en esa zona. En esa zona. En esa zona creo que no se había grabado antes. Entonces, para mí fue un orgullo, más que todo, yo poder regresar a mi campo y mostrarle al mundo de donde yo vengo. Como ha hablado de tu vida, ¿cuántos años tienes viviendo en Estados Unidos? Bueno, ahora tengo 28 años. ¿28 años? Me fui a los 12. Ok, ya te sacamos la cuenta. Cuéntanos tú de qué se trata esta obra. Bueno, Buscando el Sofro trata de un padre que trata de criar a su hijo de 9 años sin la ayuda de la madre. Padre soltero. Sí. Bueno. Contrario a lo que se ve hoy día. Sí, sí, sí. Muchas veces se ve que es la madre que cría a su hijo, a su familia sin la ayuda de un papá. En este caso yo hice la diversa. Y pues ellos tienen que hacer un viaje por cuestión de trabajo que es donde se cuenta esta trama de cómo ellos se van a reencontrar. Porque el niño obviamente quiere a su madre, pero no está. Pablo, Guillermo, no sabe cómo lidiar con la ausencia de su mujer, de su esposa. Y pues le da con tomarse, acude al alcohol. Y eso es una parte que se vive mucho en los campos, donde los hombres, por cualquier cosa... Es decir, que Pablo es medio borrachón. Pablo es medio borrachón, sí. Sí, si mostramos el trailer se van a dar cuenta que a Pablo le gusta... ¿No lo tenemos disponible? ¿No lo trajiste? Sí, sí, creo que está. Bueno, nos gustaría ver el trailer correcto. Mientras puedes, sigue explicándonos. Sí, entonces ellos dos tienen que hacer una travesía. ¿Es tu marca, WD? WD Films, sí. De Winner Duarte Films. La preciosa imagen es tan chulísima. Sí, está, está, está preciosa. Buena fotografía. Entonces sale en todos los cines a partir del 11 de abril. ¿Y el niño? El niño fue un descubrimiento que hicimos. Yo duré varias semanas buscando un niño que me pudiera interpretar a este personaje. Porque la carga dramática cae sobre él. Y tenía varias semanas por encontrar un niño y no podía. Hasta una semana antes, cuando ya yo vine de los Estados Unidos. Cuando Dios dice, bueno, déjame darle la oportunidad. Me llevaron a este niño. Leyó las primeras dos líneas y yo decía, ya este, gracias a Dios que encontramos el niño. Pero, ¿a dónde entra el tema del zorro? Buscando el zorro. ¿Cuál es la estrategia que se utiliza? ¿Dónde podemos decir? Ah, podemos decir. Bueno, hay que ir a descubrir eso. Tengo que ir a ver el 11. Exactamente. Sí, pero el zorro, ellos van en busca de este, digamos, este otro personaje, esta otra figura. Y ahí es donde se desarrolla el trama completo de la película. Bueno, pues no me la perderé. ¿Por qué te decide por estos paisajes naturales de Lomaquita Espuela? ¿Tiene alguna relación con el medio ambiente a un llamado o algo? No, no. Simplemente es como, por ejemplo, el escritor escribe de lo que conoce. Yo conozco de campo y la historia que escribí, pues, se desarrollaba en el campo y qué mejor lugar que contarla que en estos paisajes naturales. Con eso no deja de decir. Mira, el actor. Cuidemos, sí, sí, más que todo. Es un cine verde, no utilizamos luces. Ahí no hay luces. O sea, no hay luces calientes. No se utiliza planta eléctrica. Nada. No se usan luces calientes. Eso es importante. Todo se hizo a luz de batería, a luz fría. Sí. Ya. Todo lo que usamos ahí de manera, no utilizamos plásticos en el rodaje. Todo, cada quien andaba con... Son muy respetuosos el medio ambiente. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Pues eso es un buen mensaje. Una cosa, porque ya inmediatamente estas ilusiones que se plasman y se realizan requieren de apoyo. ¿Cómo ha recibido, si ha sido con apoyo del comercio, porque tenemos una ley que recién toma forma, de mecenazgo incluso, pero ya teníamos la ley de cine. Sí. ¿Han podido ustedes aprovechar esta oportunidad que se supone el país, el Estado le está ofreciendo a la industria? Para esta película no utilizamos la ley de cine. Ya. Me hubiese encantado, pero por falta de tiempo, porque también esta película fue mi tesis de la universidad. Entonces, cuando vine, había que hacer mucho papeleo, mucho trámite, buscar el dinero en compañía, no podían. Entonces, todos los fondos fueron propios, familiares, bolsillos récords. Y colaboración. Y colaboración, claro. Yo soy inversionista también. Guillermo, no podemos ir. Bueno, ya la música nos está diciendo que tenemos que irnos a pausa, pero antes, ¿cuál fue la escena que más te gustó en tu participación? La escena que más me gustó fue subir a La Loma Quintet Puebla y filmar el amanecer. ¿Estabas en forma tú? Siempre estoy en forma. Tuvimos que subir a las 2 de la mañana, La Loma oscura, a poco, para poder capturar ese amanecer fiel, esa subida del sol. Creo que fue la parte de la película para mí más fuerte y también más emoción. Guillermo, ¿tienes muchos años como actor? ¿En cuántas otras películas has actuado? Bueno, he trabajado en varias películas. Amin Abel, Duarte, Estación y Gloria, Biodegradable, varias películas. Muy bien. Varias películas. Bueno, me surge hacer la pregunta ya al final. Fundación La Loma Quintet Puebla, ¿participó o...? Colaboró. 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 Específicamente el rancho Don Lulú, nos hospedamos ahí, sí, nos hospedamos ahí con todo el cast, el crew, se lo inundamos, como quien dice. Y de ahí salieron a La Loma. Y entonces de ahí salimos a La Loma a las 2 de la mañana, esperamos el amanecer, llevamos un dron para grabar ahí arriba y eso fue espectacular. Muy bien, 11 de abril. 11 de abril en todo el Palacio del Cine. ¿La hora? ¿8? ¿7? ¿7 de la noche? Bueno, yo tengo su cartelera de las 5 en adelante. ¿Pero usted va a hacer una presentación? Pues el 5, el 5 tenemos, este viernes tenemos una premiere. Para la prensa. Para la prensa. ¿A dónde allá? No, aquí en el Palacio del Cine. ¿En el Palacio del Cine? Sí, luego el 9 tenemos otra premiere en Santo Domingo. ¿Y a qué hora es el viernes? El viernes a las 7. ¿De la noche? En el Palacio del Cine están invitados. Excelente, pues pues allá vamos. Sí, claro, claro. Están invitados. Muchas gracias, Wigner Duarte. Y felicidades. Gracias a Wigner. Aunque parezca español o otra vez de ahí de... No, no, no. La idea es que es más corizano. Es Duarte Ortega. Es de la arte. Descendiente del Patricio. De Patricio, apellido Duarte. Es definitivamente. No es primo mío. Ya, como primo Ortega. Gracias a Guillermo Liriano, actor principal de esta obra. Gracias a Wigner Duarte, director. Un placer haber conversado con ustedes. Nos vamos a la pausa. Retornamos con más. Vamos a buscar el zorro el 11 de abril. Vamos a la pausa. ¡Zorro! De mañana.